hola xcom xcom otra vez a ver lo diré antes de empezar a lo mejor se está oyendo hasta de fondo pero está lloviendo a punta pala y alguna vez se me han fastidiado los live streams o se me ha cortado la conexión de internet cuando llueve mucho cabe la posibilidad de que haya cortes en el live stream o de que se me caiga por completo pero es que le ha dado por llover hoy así que que lo sepáis y a lo mejor se oye de fondo en el micrófono porque está lloviendo fuerte pero bueno eso vamos tenemos un soldado más y teníamos que matar un general que sabemos ahora aunque no deberíamos que está por aquí o por aquí no me acuerdo por adelante y esta partida es corta por delante pero ancha por el lado verdad si es muy estrecha y había arcontes y esas cosas y teníamos a marcos que es nuevo así que hacia adelante y valientes creo que este es el momento que hice el otro día así que lo repito como estamos ocultos tampoco pasa nada pero hay un arconte warrior que no un arconte normal aunque se supone que también están los normales y no recuerdo el guerrero que hacía así teletransportarse todo el rato o algo así aunque yo no me acuerdo si se lo hacía el normal o no francotirador no he traído verdad no bueno que le vamos a hacer por ponerlos aquí arriba esta posición va a ser una buena posición archi no llega corriendo absolutamente nada pero bueno vendrá para acá perdona un momento estoy recondocando el micrófono que me lo he puesto muy lejos quien puede beneficiarse de venir aquí arriba tú tú no tenías ventaja de altura no creo que se la puse a quién no ha visto al general entonces no moví al mismo sitio pero vamos que hay dos unidades que no hemos visto porque no hemos visto al general bio que yo recuerde y no hemos visto al lanzamisiles este aunque yo no le veo lanzagranadas ni nada raro parece que lleva un fusil a ver no sé por qué estoy viendo menos cosas porque me parece que yo creo que a marcos le puse aquí el otro día pero estoy pensando que había otro verser que por aquí tienen 28 de vida pero son poquitas unidades ya estoy tengo granadero tengo 2 celatiz eso sí que lo tengo pero lo que no me parece que tenga ah tengo el ataque este con rayo es menos área de la que pensaba y no hace mucho daño de 2 a 5 ahora quitará más seguramente cuando y es bueno contra unidades robóticas que no parece que vaya a haber esto será guay cuando tenga el arma mejorada de los de los necromagos estos pero ahora mismo no merece mucho la pena y tampoco hay ah no si si hay unidades de adven que convertir en zombies bien me voy a acercar un huevo pero tenemos que ponernos a distancia de supergranadas chachis y total ya de perdidos al río y la samurai me gustaría ponerla a distancia de tormenta de espadas pero eso ya va a ser más complicado tienen bastante vidilla la gente pero tenemos un par de armas de plasma y eso va a ser entretenido también lo que queremos ver a ver hacia dónde se van a mover y esta misión es difícil imagino que cuatro grupos de enemigos pero dos versos que juntitos nada más empezar es un problema y puede que haya algún enemigo por aquí más fuera de vista porque esto a lo mejor son dos pelotones distintos no estoy seguro no lo sé samurái 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 tú corres bastante aunque podías correr más pero no estoy seguro si por aquí atrás pudiera haber algo me gustaría comprobarlo antes de nada vale el pasillo por atrás parece medianamente despejado a ver hacia dónde se mueven y a ver cómo reacciono ¿no le falta música al juego? pues no ha salido la música es cierto espero que cuando empiece la batalla son dos grupos distintos se mueven en tiempos diferentes de hecho este grupo no se está moviendo nada de nada están a una distancia de granada muy tentadora si solo pudiera llegar hasta allí no le doy a los biotroopers pero es que el fuego es bueno y son 6 a 7 de daño más fuego lo que pasa es que no rompo paredes ¿qué hacía este ataque? tiene dos turnos de enfriamiento prácticamente es gratuito podría utilizarlo aunque lo utilizaré en el turno siguiente yo creo vamos a ver no le doy a todos los que me gustaría pero eso es una posibilidad alguien tiene granada de las normales y estas cuáles son? EMP ¿verdad? esta es EMP tenemos bonito veneno tengo la granada congeladora pero estoy muy lejos pero estoy en altura es que quito el de la escopeta es que se van a ir del camino aunque en general puede que intente huir soul fire fuego del alma sin tener cargas pero es que costaba 200 va a quitar menos a lo mejor si se van a activarse un solo grupo ya pero entre estos dos grupos son 5 personas no son más creo que me puedo encargar de ellos y además tengo un par de bichos para llamar la atención es que depende si estos se van a mover o no no se han movido este turno pero no quiere decir que no se vayan a mover el siguiente y si el general viene a por mi en lugar de huir aunque puede que huya pues me encargo del prontito vamos a hacerlo y es lo peor que puede pasar ardiendo todo el mundo como detesto a ese tío que se te transporta vale esos versos que a lo mejor están suficientemente lejos para que no sean un problema inmediato también tendría también podría lanzar un cebo pero hostia que le veo con 100% de posibilidades esto podría ser interesante hay muchas posibilidades de matarlo como por ejemplo esa 17 ok ya tenemos un cadáver de estos tíos ahora puedo lanzar una bengala para tener más posibilidades de acertarle a estos dos por ejemplo y yo creo que no voy a tirar el cebo en esta ocasión porque me parece que los versos que están por lo menos este está demasiado lejos para atacarnos pero me da cuenta que tiene camino directo por aquí hacia mí y mi samurai hey sí que llegaría a pegarle claro que no está en un buen sitio se queda descubierta y no tenemos compañeros de vínculo porque en esta partida no tenemos compañeros de vínculo hemos tenido que traer a lo que había envenenar el de atrás por si acaso y luego por supuesto el celatis para él nada más si lo pudiera tirar ahí atrás sería entretenido ey las paredes no significan nada para mí creo que el comandante tiene reacción si lo atacas no sé yo voy a tirar celatis para allá atrás y tengo otro pero antes un bonito disparo doble aunque a lo mejor podría pegarle a alguno de los que están ahí atrás con el disparo cheto falso le podría pegar al general ya un poquito pero esto le va a quitar poca vida sobre todo porque utiliza el ataque de la primaria y la primaria es la dorada que quita menos que la otra prefiero hacer este ataque que va a quitar una barbaridad ahora tengo que repartir los daños porque este parece que da menos miedo pero también da un poco de miedo tú te vas a ir para la S 5 y 7 vale y ahora el celatis se tiene que encargar de él celatis me gustaría seleccionarte bueno ya te seleccionaré esto es que lo podría matar de una furioso que hace buena pregunta porque los besé que eran antiguos venían a por ti ahora no sé que hace segundo celatis tú vas a venir a este pero por si acaso te pongo aquí sí a ver cómo repartimos el daño tenemos todavía una granada muy interesante también podríamos venir con Ender pero que yo sepa este personaje también tenemos golpe siónico con bayoneta siónica que bayoneta siónica de qué estás hablando no puede salir corriendo después de hacer esto ¿verdad? o tal vez sí tengo ímpetu lo cual la otra clase no tenía entonces podemos venir y salir corriendo luego como unos valientes o alternativamente tengo una granada de plasma que no sabía que podría llegar hasta aquí joder a mi celatis pero va a merecer la pena porque puede que cae bueno cae uno y al otro lo dejamos encorcer ea lo siento pero lo tenía que haber hecho antes no me di cuenta va a acertar ahora hay que ver si con los soldados puedo matar este berserker para que el celatis venga a fastidiar al general y para eso yo creo que la cosa está bastante clara de que sí no vale disparar cien veces ese arma ah mira no ha pasado nada recupérate vida ha sido sin querer dispararte y mientras yo voy a hacer mis cositas de levantar zombies oh wow esto me encanta disparale gratis y tú 50% no sé si me voy a acercar porque técnicamente lo estoy flanqueando no sé si acercarme realmente va a subir mucho este porcentaje porque en general tendrá mucha evasión tira a ver así disparo dos veces le he quitado ah es que me he esquivado na' y menos ahora sí de 5 algo es algo ah es que esta es básica tengo un celatis básico y un no avanzado y este es el básico que despiste pero bueno es que no lo pude mejorar lo tuve para mejorarlo eventualmente y luego no lo mejoré pero las cosas cuestan dinero y el erio sobre todo que es la trama vaya por dios ah es la huida ok ok no son demasiado difíciles estas tropas he visto cosas bastante peores y tenemos un PM para este Zem de Adven con suerte pero este tío va a huir como un valiente me parece a mi no se lo permitas así cuela cuela no contaba con ello pero tirarlo es gratis aparte voy a ir para allá no veo por qué no con un 6 y con un 4 la cara de tu retrato ¡Ey! ¡Mierda! no lo he visto había algo verde he cogido algo verde pero no me he fijado que era no sé qué era pero le hemos hecho le hemos hecho cucutras bastante importante a ese tío vale escudo ah el escudo se hace contra un enemigo en particular pues es peor habilidad de lo que pensaba la parte buena es que el escudo personal lo puedo utilizar contra los elegidos así que este soldado tendría mejor posibilidad contra ellos pero bueno a ver 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 podría venir hacia aquí lo cual me mete en todo el meollo pero el escopetazo va a ser importante alternativamente podemos intentar tirar la granada esta llega y eso me vale ahora me parece que a las otras unidades no les va a afectar nada pero ese cm está frito bastante literalmente vaya le ha hecho menos de lo que esperaba por supuesto lo hemos dejado uno de vida como no puede ser de otra forma se supone que la granada puede quitar 12 a los a los robóticos y eso no ha sido 12 pero bueno a ver quien se encarga de esa gente hombre siempre puedo hacer un rayo wow que rango tiene no lástima que no llegue a los de atrás pero para que moverse pudiendo desconectar al robot todo lo que sea daño garantizado es bueno siempre ey si tenemos una pareja buen trabajo a ver purificador me gustaría vamos a meternos por aquí para joder y para llamar la atención explotar a ese tío de lejos no de cerca era otra pistola no me he fijado ahora lo veremos supongo en las recompensas de la misión suponiendo que la superamos bien y todo eso vamos a venir a golizmear ¿ves a ese solamente? si tú lo dices ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ¿cómo has hecho eso? si no haces más que fallar como escopeta de feria además estabas dañada joder la habrás he visto ver para creer mmm 2,63% me parece un buen porcentaje porque este tío dispara dos veces recordar que las pistolitas tienen su rollo mmm sí tengo que intentar otro disparo normal y además es verdad el segundo disparo tiene mejor posibilidades de acertar las pistolitas están empezando hostia pues si manda otra pistola especial va a ser entretenido entonces yo pensaba que era muy raro que te las dieran pero lo debió cambiar y es mucho más común de lo que pensaba pues se manda una pistola así biológica rara y se ven de cara porque a estas alturas ya aunque no debería venderlas porque va a ser chetos pero bueno porque se duplican cien veces me ha salido gatillo sensible debe ser mi día de suerte no merece la pena que utilice una bengala contra un mamarracho solo ¿no? joder como estamos no, si lo he visto pero no me puedo creer que estéis acertando tantos disparos ¿cómo es posible que estén acertando cosas? no deben quedar tampoco tantos tantos enemigos este Celatis ya le tiramos la cura pasiva si os acordáis no hace falta curarle otra vez vamos a golizmear un poco y si podemos recargar y esas cosas pues bien pero habéis acertado muchos disparos y no sé qué opino todavía al respecto ¡uh! muchos abductores débiles a cuerpo a cuerpo que tengo dos unidades cuerpo a cuerpo pero una de ellas no corre mucho y no sé si acercarse a los abductores es la idea más inteligente ¡ahí hay una baja! ¿eh? ¿ah? ¡ay! mi zombie lo puse a arder es verdad bueno qué lástima joder están bastante lejos eso no me conviene que mi escopeta solamente es de láser y si nos metiéramos ahí es muy 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 arriesgado oye coge tu tu hacha por favor ¡oh! hombre este cadáver nos lo vamos a llevar ya pero no es bueno gastar turnos no llego a ninguno voy a venir por aquí atrás a ver si les puedo sorprender aunque me estoy dando cuenta que estoy haciendo gilipolleces muy grandes ¿qué estoy haciendo? estoy asumiendo que este es su último grupo de enemigos o algo y puede perfectamente no serlo he venido aquí todo feliz pero muy 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 feliz y eso no es buena idea podría darle armadura ósea ¿a quién? no llego a ver al curoso este que está con la escopeta porque podría venir con correr y disparar aquí atrás de hecho ¿dónde está el que venía? antes veía aquí a uno ahora no lo veo ey 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 espérate ah no no tengo cobertura pero llego a venir aquí arriba podría a lo mejor sorprender al tonto que está aquí arriba mirando pero me pillarían por detrás si tuviera alguna forma de matar a estos dos podría venir a por este es lo que más que me arriesgaría pero claro no tengo forma no realmente estamos todos muy pero que muy lejos y lo que se dice ocultar a alguien ¿a quién puedes ocultar? no vaya vaya es que ponerse a la vista de estos abductores ya es arriesgado tienen cosas para stunearte y movidas vamos a acercar a los celatifs y luego ya veremos venga vas a salir ardiendo ¿qué le vamos a hacer? podría venir hacia aquí adelante y tirar una granada hostia y podría hacer que este cayera dime que no he gastado todos tus turnos gracias a Dios estamos entrando en territorio Yolo ¿tú no estabas ahí? ¿por qué estás ahí? ¿dónde estás? yo te doy fuerzas cuando te apetezca es que tengo una granada de plasma de estas chachis y la lamentablemente solo le puedo pegar a dos pero a lo mejor rompo alguna pared también podría intentar a lo mejor que cayera el tonto de arriba pero prefiero pegarle a dos en lugar de a uno solo ¿tres? cierto las granadas pierden daño cuantos más se alejan del centro por eso a lo mejor también no maté al robot de una no quería demostrar que al tío de la no le iba a afectar pero no era un buen momento para demostrar nada de nada tengo que recargar pero ya lo haré el siguiente turno me parece a mí y no sé por qué estoy queriendo venir a pasar por el fuego a ver podría matar a cualquiera de estos tres con la escopeta el problema es que claro siguen los otros vivos o podría venir aquí arriba a venir a la peor posición del universo y puede que no esté garantizado que mate a ninguno de ellos de estos dos con toda la vida que son 12 de daño y la escopeta esta quita de 5 a 8 más crítico pero este no tiene las ventajas del crítico y solo tiene 6 de vida es que no es una buena idea para nada esto no es cobertura bueno aquí veo gente me vale veamos a ver podríamos envenenar o podemos disparar esto le podría hacer pupita no se ha visto todo lo que no significa que se muera no me vale tanto vale tú tienes correr y quedarte en guardia ¿no? pues no necesitas cobertura tú tienes un escudo muy bonito y aún me queda la duda que hago contigo si tuviera alguna granada podría venir y tirar una granada a este podría también quedarme en guardia correr y quedarme en guardia y quien se mueva pierde que es una decisión complicada y aunque tengan niebla roja siguen teniendo bastante puntería bastante buena esta gente aparte se supone que te pueden adducir y no nunca me han adducido estos no se como funciona el que te aduzcan pero no debe ser agradable esto me cae muy mal que es suicida venir a cualquiera de esos sitios no me puedo acercar tanto a ver a quien ves a ver a quien ves y como los ves si no flanqueo realmente a ninguno escudo contra ese escudo contra ese porque está en altura y me la podría liar stunear no es mejor probabilidad de disparar estoy super lejos es un disparo de mierda pero es que la alternativa es peor que importa ahora espero que no me lo he lejos stunear al celatif ni caso bien mientras vayan por los celatifs me está controlando mentalmente al celatif menos mal que lo ha resistido estoy presa del pánico no me controles a los celatifs que técnicamente pueden no son cosas son... son Zellatids, son seres. Han generado un... han reanimado un zombi de estos que se vuelve... que son invisibles porque no había modelo ya ahí. Au. Cuidadín. Tienes sentimiento de esas porquerías, no te tratas con los Zellatids, que te pego. Los Zellatids son seres humanos como tú y como yo. Vale. Ahora el puzzle ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque... ¡Oh, Dios mío! Que alguien se ha puesto a distancia de tajo... de estos. Pobrecito, qué poca pena me da. Con un 6 y con un 4... ¡Un toto fuera! Espera. Que esto puede ser más entretenido todavía. Al que está más lejos le ves mejor con el hacha, tú sabrás. He venido a acuchillar. Y si me puedo poner al lado de varios... porque se van a querer mover. Esto parece una locura, pero recordar Tormenta de Espadas. Yo también quiero hacer el imbécil. Eso está solo uno de vida. Pero habrá que matarle. ¡Esto es nuestro mundo! Yo no quería. Es aún acercado a mis... a mis acuchillamientos varios. Cúrate Zellatids. Y esto es lo que mola de meterse en misiones difíciles y no muy difíciles. Tienes un movimiento extra, pero... bueno, sí. Aléjate un pelín. ¡Oh! ¿A quién ves? Ah, es verdad, que tenemos un zombie invisible hacia el lado. Y por eso no lo veía. ¿Se ha muerto ya? Bien. Me podría haber prendido fuego. Creo que hubiera sido daño garantizado. ¡Ech! No importa. Ahora, esto lo vamos a matar acuchillándolo, pero por si acaso... Podemos correr y disparar y nos curamos en salud. Bien. Lo ha matado por los pelos. Tienes el escudo siempre vigilante. Ya, pero no... No porque ya disparó ese turno. Tiene que gastar los dos movimientos en correr. ¡He recargado! ¡Quién lleva la fuerza! ¡Uh! ¡Oh, Dios! Que ha sido perfecta. Hay gente que ha subido de nivel. Eso es bueno. Bla, bla, bla. Nuestros aliados de resistencia están impresionados con el trabajo de tu pelotón. Comandante, como recompensa, te han dado un chaleco en las noves camas. Vaya, qué recompensa más rara, pero lo acepto. ¿18 solamente? Esta se supone que era difícil. ¿Y no han sido 31 mutones? ¿Por qué esta es difícil y la otra también? Y no eran para nada similares. ¿Quién lo ha hecho bien? Buena patada en los cojones al mutón. ¡Ah, Xavier! ¡No! Me gustaba esta foto. Esta es peor. ¿Qué mierda llevas en la mano? ¿Es un café? ¿O no? Es Burger Advent. Este no lo había visto todavía esta imagen. Esta pose. Lleva un menú de Burger Advent. ¡Buena misión! No es un café, es patatas, hamburguesa y refresco. Tenedles lástima, pero no miedo. Porque la suya es la reacción de los animales moribundos que saben que su final se acerca. Advent es eterna, ellos no. ¡Qué bonito tiempo de carga! Por favor, cuéntame más. Pues... teníamos varias cosas pendientes en la base también, ¿eh? Me cortaron así bastante al aparecer esta misión, pero esta misión ha sido facilita por suerte. Impresionante, comandante. Las habilidades de nuestras tropas mejoran con cada despliegue. Es el cadáver. Creo que lo que me dieron verde era el cadáver especial del general Bio que a lo mejor puede o puede que no sirva para algo tener este cadáver. Porque... Puede que tengan investigaciones especiales o puede que no. Tenemos un Arconte que eso es bueno. Espero que... Aunque no sé si el Arconte guerrero su cadáver no cuenta como cadáver de Arconte normal porque lo necesitamos en el cadáver de Arconte para el tercer nivel de las armas cuerpo a cuerpo. Creo recordar. Oh. Gente cansadita. Bueno. A ver... Ah, es verdad. Ahora recuerdo. En la última misión que hicimos no en esta en la anterior conseguimos otro cerebro del Códice y con eso podemos crear el arma mejorada precisamente para el Necromago me acabo de dar cuenta así que... Porque ahora quitamos muy poquito. Las habilidades están muy bien pero quita poquito. Pero pronto eso podría cambiar. Hablando de habilidades Bola de Fuego infrinjan a todos los enemigos en un área y prende fuego a todo. No me digas más por favor. O sea lo de fuego a todo ya me habías convencido. Mejora el enlace entre el Necromago y uno de sus zombies aumentando toda su vida. La estadística de vida del zombie, claro. o puedo darle vigor a una unidad aliada lo cual le da un punto extra y la cuarta habilidad porque no la puedo comprar. Uno de daño más en los daños críticos por cada enemigo que pueda... Esto no es muy interesante para él. Esto es un punto de acción para cualquiera y esto es muy bueno. Pero Bola de Fuego a todo... Ah claro porque con el punto gratuito solo puedo comprar las tres habilidades primeras. Vigor es muy bueno de todas formas también. Siguen bajando los puntos de X con más y más. Pero Bola de Fuego a todo... Por supuesto vamos. Cercano y personal pues no hay que mirar más. Espera si hay que mirar que no miro la cuarta habilidad. Ah desmembramiento no pero es un disparo que quita menos creo. Y para que desmembrar pudiendo matar. Vale. Nadie más. Una cosa. Centro de entrenamiento dime por favor. Nadie quiere mejorar el vínculo de verdad. Está todo el mundo cansado pero todo 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 el mundo. Tenemos que ir al bar de urgencia. y comprobar y comprobar el arma esta que he mencionado si la podemos hacer. El Steam Ray también sería interesante y no lo estoy haciendo ¿a que no? Lo primero es lo primero. Un cristal de Elerio también es casualidad. Eh, no. El de aprendiz era sí necesito tres sectoides y un cerebro del códice construir esto. Pero el Steam Ray también. Y creo que eso es todo. Eso es lo de curar mejorado al tercer nivel. Bueno, lo que pasa es que estamos muy atrapados por lo que es el dinero. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No hay nada realmente interesante más que podamos crear. ¿Había Grandin de nivel 3? Caro, hombre. Pero hace falta matar a... hacer la autopsia de no sé qué cosa. ¿Posiblemente el Andromedón? Ya ni me acuerdo. O no, o el Septópodo. Puede que fuera el Septópodo. Dentro de dos días... Uh, la mejora de armadura. Eso está guay. Y un traje Exo que también lo podía haber hecho antes. El Spark dentro de 47 días. Tengo las armas del Spark para comprar ahí en la base pero a ver quién termina aquí de hacer nada. Esto es un Sin Dios. Cifrado de alienígena dentro de poco. Eso es bueno. Y esto lo mejoramos y la armadura potenciada dentro de 8 días y cómo me las voy a poder permitir no tengo la más mínima idea. Botín Surtido. Botín Surtido no estoy seguro si podía incluir Aleaciones o Elerio. No estoy seguro. Parece que para mejorar la cimitarra tienes que crear la primera que aparece en la lista. Sí, vale, pero me parece que la cimitarra ahora mismo no es una de mis prioridades. ¿Qué estamos haciendo? Contrato con resistencia, ¿verdad? Ya cuando tenga dinero sí, eso podría hacerlo pero me parece que ya casi casi que no. Tontería que no sé por qué he creado tan pronto y esto es importante. Podemos crear la cámara de sombra. Otra cosa es que la vayamos a hacer porque la cámara de sombra la voy a crear abajo del todo a la derecha. ¿Esto lo he creado ya o lo quieres investigar? Pero es que mira qué cosas más bonitas hay que investigar por aquí, Taigan. ¿Estás seguro que no quieres investigar nada de esto? ¿Qué quieres investigar? ¿Un espacio de mejora más todavía para los fusiles? Esto tiene la posibilidad de estar muy cheto porque podrías tener rifles con cinco mejoras porque ¿por qué no? ¿Sabes? Me lo estoy pensando déjame un momento 12 días me cuesta 20 aleaciones investigar esto de verdad y es que esta vez de leer esto es una locura vale pero sí, sí, sí construyó la cámara de sombra cuéntame más voy a guardar mientras tanto porque guardé en la otra partida sí, sí, sí no importa guardar aquí no importa porque tengo la otra partida guardada pero parece que ha parado un poco de llover supongo que no se va a cortar la emisión ni nada por eso es una tormenta así eléctrica a veces se me pira internet y eso mola ya no me acuerdo que estaba diciendo sí el laboratorio tardaban ocho días puedo ponerme a hacer las investigaciones de los de los alienígenas o sea de los cadáveres de los alienígenas en el laboratorio y que Taigan cuando termine esto haga la escopeta arrasadora que también sería una cosa buena que tener vale pues eso es todo eso es todo amigos vamos a continuar si esto me deja el proyecto avatar sigue subiendo y yo puedo no puedo avanzar todavía ok novedades esto es lo que estaba investigando en el campo de pruebas es una armadura ablativa pero que te da tres puntos de blindaje ablativo en lugar de dos lo que pasa es que el blindaje ablativo de dos me lo regalaban y este hay que construirlo y necesita 30 suministres ah cadáveres de lancero aturdidor mierda creo que vendí alguno de esos ah pero he venido ya con uno esto es una pequeña mejora con los blindajes ablativos que tengo ahora no es mucha mejora pero voy a construir alguno ya está ya tiene faena luego había de cuatro me parece también en 40 putos elegidos que ganas tengo de mandaros a tomar por saco me alegre que nuestro esfuerzo haya valido la pena como creíamos ah mira esto está bien no es super útil pero está bien que más operaciones tenemos porque la única que recuerdo así que podíamos tener sería ah mira reclutar guerrilleros nadie quiere rescatar a nadie verdad y esto no podemos hacerlo aún botín alienígena no sé si incluía la posibilidad de aleaciones y eso esto lo estamos haciendo esto podríamos localizar a la peña el botín podría ser aunque no sé por qué no sale en la imagen hay posibilidad de emboscada que siempre es un peligro oh dios mío y aquí hay muchas posibilidades de muchas cosas malas esto no lo voy a hacer es demasiado arriesgado porque que me puedan capturar a alguien gratuitamente no me apetece hombre solo hace falta un sargento de máximo rango espérate un segundo podemos ah no a la gente prescindible no la podemos llevar podríamos llevar a marcos que es nuevo y eso o a mí bueno pero es que claro los dos prescindibles están en la otra misión yo creo eh no los perfeccionistas siguen aquí que creéis que hacéis aquí ir a la misión estúpida suicida y alguien más tendrá que ir también ante la duda lo lamento mucho pero te llamas perico el de los palotes así que estabas un poco condenado para empezar a por ellos mis valientes excelente y ahora a ver si podemos mejorar la energía eventualmente tengo el relé de medio así lo que podría hacer es por dinero añadir más estaciones de trabajo para poder trabajar a más gente el problema es que no tengo a tanta gente la tendré dentro de poquito pero ahora mismo no pero puedo conseguir más energías si se si fuera realmente necesario y vosotros al bar me gustaría poder contrarrestar esto es bueno aunque no tenía yo uno ya crearía otro supongo más contactos oh dios es verdad que estaba haciendo esto suministros en teoría todavía no pero las armaduras vendrán dentro de poco primero el botín surtido y luego establecer contactos pero debería establecer contacto aquí para empezar a contrarrestar el proyecto avatar que se me está subiendo a la chepa de una forma muy pero que muy oh no respuesta rápida eran más refuerzos verdad en las misiones se me está subiendo la chepa de una forma importante pero vamos a desviarnos seis días ahí arriba y luego ya vemos el resto de cosas que hay por el mundo puedo ignorarlas más avatar de verdad podrías mejor esta instalación que la voy a contrarrestar dentro de poco y tenemos el palo nuevo eso es bueno espero que no se me esté olvidando nada de hacer en la base soldado herido bien podía haber sido mucho peor podríamos haber tenido que salir de aquí cagando leches más influencias más mejor y mando una cosa también aún podemos hacer recuperar el botín y puede que lo haga pero tenemos una novedad lástima que pide comandante también y mis capitanes están todos heridos espera capitán es más que comandante toma el equipamiento por cierto este palo es ligeramente más mejor al máximo aunque es igual de aspecto no capitán tengo necesito comandante con un comandante hay una nueva cosa que como los elegidos van aprendiendo más cosas a lo largo del tiempo más habilidades hay una y las y las campañas duran más tiempo podemos buscarle debilidad podemos encontrar una debilidad extra una tercera debilidad para los elegidos y esto sale de vez en cuando solamente pero diría un falta un comandante y no tengo vamos a recuperar botín mira a ver si puedes mejorar alguna relación parece que sí porque esta vez soy iluminado pero mejorar las relaciones significa no soldados para la siguiente batalla y eso puede ser un problema perdón tengo que traer sargento ¿verdad? y puede que haya emboscada y solo tenemos dos soldados interesante la siguiente misión no sé yo con quién la vamos a tener que hacer entrenamiento de vínculo ¿quién quiere? vosotros dos sí ala ¿quién más quiere? nadie más vale el resto de gente está disponible entonces una novedad del edificio este es que ahora se puede entrenar del vínculo a varias parejas a la vez pero el caso es que justo el resto están heridos o cansados y no he podido perdón perdón no era ahí donde quería ir juego no te cuelgues gracias anillo de resistencia recuperar botín necesitamos todo lo que podamos rascar ¿quién quiere participar en esta misión? estoy a ser posible buscando alguna pareja pero que como ya digo todas las parejas están en alguna heridas Gonzalo problema es que estos dos podrían mejorar su vínculo pero me parece que voy a mandar de paseo pero necesito cero horas dame un segundo ya está vale te toca salir de paseo me temo espero que nos que nos que nos hagan emboscada aquí estás que no te veía puede que haya emboscada pero la posibilidad es baja pero puede que haya emboscada espero que sepáis correr bien porque no pienso luchar contra la gente que salga saldréis corriendo como valientes de ahí bien y el mes termina dentro de cinco días justo después de buscar el botín pero hay que establecer contacto que susto me ha dado esto uff vale ahí tenemos los guanteletes de nivel 3 también blaster gauntlet si recordáis el blaster gauntlet nos hace falta para crear los lanzagranadas de nivel 3 y muchas movidas que lo que pasa es que no nos lo van a decir aquí una por una pero bueno podría haber mejorado también la relación entre Palle y el Gonzalo pero es que necesito que la gente me haga misiones así que ya les mejoraré la relación luego si vuelven vivos de ahí por suerte las misiones ahora de enviar a la gente deja de no tener cuerpo por suerte las misiones ahora duran menos así que ahí estás ¿qué queremos? ¿la escopeta arrasadora? hombre ahora tardamos poco en investigarla aquí también con las mejoras por querer quiero hacer todas estas cosas ¿y no me muestran lo que desbloquea? si os parece vamos a hacer autopsias a todo el puñetero mundo la escopeta se la dejaré a Taigan que a lo mejor la hace un poquito más rápido aunque no va a haber mucha diferencia y se ha vuelto a poner a llover otra vez madre mía lleva todo el día no me fío ni un pelo yo lo digo por si se oye por el micrófono porque es que está dándole fuerte que sepáis qué es eso es el fin del mundo es el diluvio universal y vamos a morir todos comunicaciones dentro de poco voy a poder comunicarme eres astuto pero al final hemos vuelto pero el problema se me ha ido la luz pensaba que a lo mejor podía haber algún pequeño corte de misión y por eso estaba avisando pero lo que no esperaba es que saltaran los plomos las comunicaciones de resistencia están a un día he cargado la partida de guarda que se va guardando automáticamente de vez en cuando y puede o puede que no hayamos vuelto al mismo punto donde estábamos no hemos vuelto a justo antes de desarrollar las armaduras potenciadas hemos vuelto ahí así que cabe la posibilidad de que cambie la historia y el estúpido elegido que supuestamente no iba a conseguir asaltar la nave asalte la nave pero sí armaduras guay deja de desaparecer y aparecer inquietantemente ¿cuál fue la investigación que hicimos entonces? porque hemos vuelto en el tiempo que eso siempre mola la de los perdidos no? estaba empezando a hacer investigar a todos los cadáveres que tengo por aquí muertos de risa hacer las autopsias che baja aparece es que hasta que no aparece el botón no le puedo dar creo aunque la escopeta siendo solo 6 días es tentador pero no cambiemos la historia estamos jugando con fuerzas que no comprendemos y a lo mejor se podría ir la luz de nuevo pero la primera parte de live stream se ha guardado por suerte que lo he comprobado o eso espero así que por lo menos no tendré que poner la versión de live stream con calidad chustera steam ray perfecto esto ya lo he vivido y esto por suerte esto no ha cambiado estamos donde estábamos antes gracias a dios oh vaya esto no me lo esperaba y voy a decir a lo mejor a lo mejor digo como se ha hemos perdido media hora porque se ha ido la luz y todo el rollo cuando vaya a empezar la siguiente misión lamentándolo mucho voy a cortar pero no esperaba que fuera a ser de inmediato 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 super inmediato en un momento esto puede dar materiales uh podemos robarle aleaciones a esta cosa necesito el erio necesito tu delicioso el erio pero pero por otra parte es un poco malo por eso pero no sé a quien puedo llevar siquiera tenemos un problema quien está disponible bastante gente pero tengo gente cansada Mr. Kimon ¿te pasa algo? estás pero no estás oye envié la segunda misión de resistencia ¿verdad? está mejorando la relación ah pero ahora no aparece nada ahí que curioso antes solía aparecer o sea debió buguear tengo algunos cansados no tengo realmente toda la gente que me gustaría y segunda cosa que quería mirar tengo todo lo que debería tener aquí construyéndose y eso sí estoy haciendo las armaduras estas nuevas pero me faltan cosas por hacer yo creo bueno es que el problema es que fíjate todas las cosas que no puedo hacer lo que sí que podía hacer ah los underbarrel no los puedo hacer los ah mira el escudo de nivel 3 ya lo puedo hacer 19 cristales de léreo primero 19 porque 19 y como que necesita ingeniero eso debe ser algo más que no debería salir ahí ah sí a lo mejor hace falta un número mínimo de ingenieros para poder hacerlo si quiera el escudo balístico pues es una posibilidad pero 19 porque un número tan raro y 23 pero es caro el escudo y a ver qué cosas y esto para el lanzagranada guiado tenía que hacer pero es que me parece que a lo mejor no se desarrollaba aquí era una investigación en el otro lado no recuerdo si tenía que hacer un blaster gauntlet y luego sacrificarlo para construir esto de aquí o el lanzador blaster es otra cosa distinta y se investigaba en el campo de pruebas dejarme golizmear tenemos un traje exo dentro de poco ah es verdad hay que investigar estas movidas también las de nivel 3 ahora así que el traje exo este ya va a dar exactamente lo mismo pero bueno mientras solamente me pidan un núcleo del erio yo soy feliz ah por cierto novedad no atravieses el brazo que está feo hay armadura siónica para la gente siónica que no tenemos es literalmente el mismo modelo que en el X Common y Me Unknown y esto me hace ilusión porque te aumenta los poderes chetos iónicos que no podemos crear todavía la instalación lo cual es entretenido la medicina del campo de batalla no la estábamos investigando ya yo pensaba que sí porque no la estoy investigando y porque está aquí abajo ella sola esto va a ser mejor que no otras cosas pero traje de espectro sí traje guard también entrega tóxica tengo todavía tres núcleos venga volvámonos locos y luego también podría mejorar mi energía pero por ahora no me hace falta digo entre dientes porque no me lo creo del todo pero pensaba que había que investigar aquí el lanzador pero entonces tiene que ser el blaster launcher tiene que ser el otro estos trajes de espectro y el traje guard tienen más importancia que otra cosa son armaduras de nivel 3 que me vendrían bastante bien dentro de poco el resto de cosas ya me esperaré flamethrower eso que le den por culo el spark mientras tanto cada vez tardaré más en hacerlo el spark no lo voy a tener vamos ni de coña nunca jamás en la vida este ritmo podría ponerlo antes de las municiones pero honestamente el spark lo más probable es que lo utilice para llevarlo a misiones de infiltración porque uno de los mods te deja llevarlo a misiones de infiltración de hecho las balas es que las balas estas están muy chulas todas y las quiero también pero claro si es que esta gente tarda un huevo vale entonces supongo que tendremos que irnos de misión en contra de mi voluntad fusiles modulares dentro de poco no le puede quedar mucho al laboratorio para terminar lo suyo dos días lo bueno es que el próximo día porque ya digo que hoy no va a poder ser las investigaciones se van a hacer rapidísimas el problema es el campo de pruebas que van siempre super mega lentos tendría que mejorarlo al máximo nivel y todo ni twitter ni tweets me avisó pues lo he tuiteado hacemos el ovni hoy no porque se podría volver a cortar el live stream y todo esto luego tengo que mirar si mañana está previsto que yo madre mía esto no puede ser vale a konig me gustaría llevarlo a toda la gente del máximo nivel me gustaría llevarlo porque alguien tiene que subir de nivel y poder empezar ya por esos elegidos me gustaría bastante bastantillo el problema es que no tiene equipo no tiene compañero pero konig podría ser el solitario en esta misión joder puñetero cansancio de verdad no sé yo si no tendremos que hacer otra misión el problema de hacer la misión última como la hicimos es que todo el mundo se quedó cojo sin la pareja y así vamos a tener que estar llevando a todo el mundo sin pareja todo el rato y nunca van a poder ir juntos a las misiones y eso es peor o eso tendría que llevar al equipo Z a la misión esta suicida y tampoco es plan es peor el remedio que la enfermedad madre mía es que no hay ni una pareja viva bien no hay ni una pareja entera todas cojean de algún de algún pie esta es una pareja que estaría disponible pero estamos entrando en territorio del equipo Z realmente me merece la pena llevar el templario a ver hay que pensar una cosa esto es un ovni los misiles aquí pueden ser de utilidad hay que reventar cosas aunque honestamente no hay que reventarlas porque quiero el erio pero podría haber robots yo anticipo que el andromedón va a aparecer en esta partida para saludar a la gente es imparejado se ha tocado no me queda otra no tengo más remedio necesito gente que cure oh dios mío si que estamos entrando en el equipo Z romerales 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 y luzar tenemos armas de centillas porque fíjate aunque este arma no la deberías tener romerales de hecho puede que te la quite y se la asigne a otro no te lo tomes a mal pues eso hey es verdad tenemos a lo mejor cosas que repartir por aquí como simulador de combate personal y podría darte piel de hierro el daño a melee se reduce 3 es lo mejor que te puedo dar yo creo y tengo hackeo para dar ya lo sé solamente 5 de pirateo lo cual no es tampoco mucha cosa pero bueno tu voluntad seguramente y esto no es una tontería uh tienes triturador que curioso es cierto el arma mejorada se la di al otro lamentándolo mucho entonces tú vas a ser más apoyo en esta partida lo bueno es que puedes curar y eso está bien y a ti te voy a dar vida porque el pirateo se la da al otro y me queda romerales y el otro granadero ah no espera me queda bastante gente tengo puntería por aquí sí percepción de profundidad si tuviera movilidad te lo daría a ti porque tú tienes que acuchillar a la gente otra cosa que puedo hacer tu velocidad es 11 comprar estadísticas te puedo subir la velocidad en uno sacrificando los puntos de todo el grupo pero te hará falta esto no se actualiza hasta que no vuelvo salgo y vuelvo a entrar nos quedan 10 parecía que había muchos puntos pero no había tantos puntos esperar que no nos tengo que equipar más cositas veamos 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 sí a los granaderos que le pongo no morirse romerales no te mueras porque esto solamente vale si disparas dos veces te puedo poner una voluntad tú no te mueras que eres romerales tú quédate como estás las cosas como son tampoco los regalan y aunque quiero decir que eso lo uso menos lo estoy usando mucho últimamente bueno tenemos un ninja falso no sé si tengo tu fusil mejorado pues sí que lo tengo de hecho tengo esto que hay que desequiparle cosas tengo un temmómico que es ligeramente mejor al máximo media tecópica avanzada el cargador ampliado creo que no merece la pena para este arma realmente no te cueste acción sí que me gustaría y honestamente ya porque estas mejoras creo que son mejoras para otras armas para otra gente no te lo tomes a mal tú tienes los guantes de la tempestad los celestials todavía no los he podido crear tienes grenlin mark 2 bien no tienes la oscura te has quitado todo no sé por qué pero te lo has quitado todo tengo mi primera armadura de 3 puntos de blindaje ablativo ponle con y la escopeta de plasma y que te crees que lleva pero es que escopeta escopeta de alienígena no tengo todavía eso aún no lo tengo esta es la mejor que tengo ahora mismo que le podría poner otra mejora por cierto pero honestamente teniendo recargado no me hace falta nada de esto veamos paso por paso hay cosas que voy a tener que desequipar por ahí la gente tiene que equipar lo que le ha salido de las narices he empezado por ti por algún motivo tienes un fusil magnético no preferirías uno como este y luego te daré el otro es más mejor y nos va a hacer falta todo el daño que podamos tenemos dos fósiles de plasma en realidad uno de normal y otro de mercenario ah pues al final prácticamente vas a tener el mismo arma romerales pero va a ser de mercenario no queda mal tampoco cuando le cambiamos el color y a quien decide que cambiarle el color ah es verdad a estos dos que son compañeritos y también son lilas que tenemos un huevo de lilas pero le pondremos un poco más claro un 46 o por ahí no queda mal vale tú tienes ranadiza en diaria y armadura ablativa normal ok pero tú no tienes armadura normal porque no tengo criadas ¿verdad? no algún machete mejor no padre toma una espada tradicional para que sea un poco distinto apenas la voy a usar contigo de todas maneras y tienes el temómico tampoco te puedes quejar estoy pensando en lugar de ponerle el blindaje ablativo de 2 ponerle el de 3 a este tío que tampoco va a ser una grandísima diferencia pero a lo mejor sobrevive y todo oh dios no tengo armadura de los segadores mejorada mejorada tú vas a estar entre las sombras ¿no? hace mucho que no vemos a los phantom así que no tengo miedo de que me descubran misteriosamente ¿qué coño es esto? ¿y desde cuándo está aquí? ¿han actualizado alguna cosa? ¿desde cuándo tengo yo todo? ¿un portátil de hacker? aumenta el pilateo en más 50 la torre de seguridad de AVE no pueden ver esta unidad cuando está oculta disculpa ¿desde cuándo existe esa cosa? ¿y la tiene todo el mundo? ¿o es...? ¿esto es nuevo? ¿cuándo hemos conseguido esto? más 50 ¡es mucho! ¿no lo habremos conseguido en alguna misión o algo así? es que esto es una barbaridad podemos hackear a la gente y el conector cronial nos podría dar un poco más de pirateo espérate que voy a hacer una locura pues toma otra una granada de plasma además podríamos hackear este tío ahora hackea como dios ay coño pero no le he puesto el botiquín y esta ranura es exclusiva para granadas mierda que le den por saco sin placas cerámicas ni hostias luego lo lamentaré pero por ahora de la misión anterior no puede ser que me lo hayan dado en la misión que hemos hecho de especial en la misión anterior para que nos den eso no puede ser las balas de pirateo las tenía otro no este tiene las pantallas azul ah pero las de pantalla roja las tenía otro pero las de pantalla azul si lo mismo me da las de pantalla roja no las tiene nadie de este grupo no importa las de azul quitan más a los robots que hacen al cabo de robos ver la cosa bueno pero si hay un andromedón piratearlo sería entretenido y ahora puede que pirateemos gente no lo puedo creer esa telescópica me la voy a guardar veo falta de ceratín ya lo sé si es que se ha desquipado todo el mundo esto va a llevar un rato de equipar y más importante poner colores el color tuyo era perdón 28 así mejor tenemos bastantes fusiles de plasma y fusiles de plasma de mercenario por lo menos daño les vamos a hacer se supone lo malo es esta scatter blaster nada más pero las demás armas están bastante mejoradas a lo mejor que podamos y el fusil y el arma esta y el amplificador si tampoco es de nivel 2 pero bueno a lo que iba perdonar ¿quién quiere los celatif? ¿y por qué? ¿dónde está mi armadura? aquí el rifle del ninja no se ha cambiado de color ya llegaremos a él seguro que no se me olvida tú vas a querer un celatif pero no no porque tú vas a hacer zombies el celatif para otra persona eso es todo le voy a poner pues una granada que nunca viene mal siguiente vale quítate esta mierda que no sepa que la llevas por cierto más granadas es más mejor y estas balas a lo mejor te las iba a quitar pero tu arma quita vida así que ¿por qué no? tienes lanzaganadas avanzado tienes todo lo que tienes que tener aparentemente buen trabajo no mejoras en el arma sin embargo preferiría que los hackers fueran los que llevaban la medilla uh bonita mira telescópica tú puedes llevar es que no se quedan mucho en guardia ponte un repetidor y una culata tal vez más no sí ponte vestimenta no quiero que mueras y munición también vale tienes dos granadas ¿por qué? una de ellas lo entiendo pero la otra podría ser más pirateo también o celatips porque es que el caso sí piratear más 70 es que es bastante pero necesito celatips en este grupo y esta tía va a estar oculta no le puedo poner celatips a ti te puedo poner celatips sin embargo ya tenemos uno de los celatips a ver podríamos hacer que este piratee y el otro no es otra idea y a ti no te lo puedo poner tampoco equipa el arma de mega no tiene cosas es verdad le puse la mirilla a la otra bueno no importa ah es verdad interesante pero muy inútil y esto queda bien con las armas magnéticas no con estas luego hay un tercer rango que queda mejor claro pero no voy a ir tan de cerca pero toma toma eso te puedo poner cargador ampliado a ti sí de hecho no tiene un cargador ampliado mejor sí repetidor ¿por qué no? en realidad es un silenciador ahora ya tienes esto a ver hay una posibilidad podría quitarle esto porque al fin y al cabo la diferencia sería de 70 a 95 pero es que quieras que no es una diferencia y en su lugar le podría poner otro celatil pero es que el celatil me parece más útil pierde un poquito de pirateo pero aún así es un número bastante respetable y yo creo que pero ¿desde cuándo tengo ese maletín? es que no lo puedo entender ¿de dónde ha salido? esto aumenta la defensa se lo podría poner y ya está le podría poner las balas de puntería por si las moscas tú vas a disparar menos siendo honestos vale vale pues estamos todo lo preparados que vayamos a estar cuando le cambie el color alarma mejor y yo creo que ya ¿verdad? estoy mirando que no se me olvide nada ok vale es muy difícil vamos a tener que tener cuidado de todas maneras ¿tú puedes ponerte algo más? una culata es una mamarrachada muy grande pero tengo muchas casi prefiero el cargador ampliado aunque sea un poco lo mismo que ya tiene pero me da igual ya vámonos no veo nada raro vámonos tenemos tres celatif tenemos no perdón dos celatif tenemos armas bastante buenas y tenemos muchas jornadas mejoradas espero que sea suficiente que es un ovni pero yo voy a cortar ya antes de que nada explote y mañana espero que avancemos más de una vez por todas pero es que el corte es que el corte de corriente también ha sido ha sido vamos super oportuno yo apuesto por andromedon me parece que va a haber andromedon aquí tiene que haberlo ya a las alturas que estamos me parece a mí pero con suerte podremos hackear cosas y eso va a ser interesante cuánto tiempo lleva ese maletín en mi inventario y yo sin verlo no sabía ni que era una cosa que existía no le habré cogido el maletín al bio general este chungo ¿verdad? porque no estaba en la lista de recompensas y no sabía que era una cosa que se podía hacer vale parece uff estoy en altura lo cual es bueno pero parece que hay bastantes cosas entre medias pa joder vamos a guardar y vamos a hacer un turno spoiler Johnny Mega por hablar ven a abrazar este árbol este árbol tenía un ninja que se puede ocultar pero vas tú pues no no hay nadie no sé lo que puede aparecer la tentación de usar chetos para ir por todo el mapa así a ver dónde están los enemigos es grande pero resistiré nos vemos el próximo día ea ¿qué le vamos a hacer? adiós ¿qué le vamos a hacer? Gracias.